Hola, soy Ana Plans, experta en mujer e hipersexualización en la Fundación Aprender a Mirar. Hay un falso feminismo que habla de empoderamiento cuando una chica comparte fotos y vídeos a través de sus móviles y en redes sociales como por ejemplo Instagram y TikTok, en los que muestra, además de su desnudez, primeros planos de zonas concretas de su cuerpo como pechos o nalgas, con posturas insinuantes, movimientos sexys, etc. Yo tengo el poder, piensa. Y quizás sí, en un primer momento esa chica puede sentirse subjetivamente empoderada, pero objetivamente no le está. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque a largo plazo lo que ocurre es que se pierde el propio autocontrol porque tiene efectos perjudiciales en su autoestima. La relación entre la cosificación sexual y la autoestima ha quedado suficientemente probada. Otras chicas me dicen que ellas no se cosifican. Pues bien, según la RAE, cosificar significa reducir a la condición de cosa a una persona. Cuando hablamos de cosificación sexual de la mujer, nos referimos a que se resaltan sus atributos sexuales en menoscabo de otros que la definen y la dignifican como persona. He tenido la oportunidad, cuando voy a escuelas con la Fundación Aprender a Mirar para formar a jóvenes con la finalidad de prevenir las consecuencias de la hipersexualización y del consumo de pornografía, de tener conversaciones muy interesantes. He hablado con chicas confundidas y que se sienten presionadas en un entorno en el que un feminismo cada vez más en boga les vende que cosificar se las va a empoderar y, por si fuera poco, con unos estándares de belleza muy exigentes. Algunas de ellas han padecido depresiones o trastornos alimentarios porque después de, por ejemplo, hacer sexting, sus fotos han circulado por todo el instituto o incluso fuera de él o porque sienten que si no se exhiben en redes y consiguen descargas de dopamina con likes, no son nada o que están en relaciones tóxicas con parejas consumidoras habituales de pornografía. Personalmente prefiero la expresión liderarse antes que empoderarse. Una persona que es capaz de gobernarse a sí misma, aunque no ejerza el poder sobre las demás, tendrá más serenidad interior y dominio de sí misma. Podemos ayudar a nuestras jóvenes valorándolas por lo que son, resaltando sus habilidades, quitando importancia a sus atributos físicos. Si además durante el camino de aprendizaje que va desde la infancia hasta la adolescencia las guiamos en su desarrollo interno para que descubran sus talentos y su misión y además les mostramos modelos de mujer que las inspiren, seguramente estaremos contribuyendo a que desarrollen una sana autoestima. Y lo expuesto vale también para los chicos. En esta sociedad hipersexualizada todos tenemos nuestra responsabilidad. Nuestros hijos e hijas merecen una educación en la que se les comente el pensamiento crítico, que les lleve a liderar sus vidas. Y desde la Fundación Aprender a Mirar podemos ayudar a ti padre, a ti madre, a ti educador o educadora para que les acompañes y también a ti chico o chica porque eres quien realmente tiene las riendas de tu liderazgo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.